Santander presenta el crecimiento más alto en exportaciones no mineroenergéticas entre los principales departamentos del país, luego de dos años de puesto en marcha el Global Plan Santander, creado por la Cámara de Comercio de Bucaramanga para internacionalizar nuestra economía. En el primer trimestre de 2020, las exportaciones santandereanas relacionadas con bienes agropecuarios y manufactureros alcanzaron un valor de 96 millones de dólares. Con la Escuela del Exportador hemos formado gratuitamente cerca de 900 empresarios en temas de internacionalización. Hemos logrado hacer un rediseño para lograr sacar un producto nuevo que se venía teniendo como una oportunidad de negocios importante y tenemos la primer orden caminando con nuestro cliente en los Estados Unidos. Global Plan Santander integra entidades públicas y privadas de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. ¡Gracias! ¡Gracias!